Bueno, este es medio playero En un rincón oculto Donde no existe tiempo Imágenes conversan en mi mente Es el dolor cautivo Un ángel agresivo Que buja por salir De las fronteras mismas del sueño Y es mi destino Esa es mi dirección A la hora de ir a la cruz A la hora de ir a la cruz Sin detenerme Busco el alimento En esta imagen inconsciente Es el sueño El sustento Máscara siente Comen efectos Regresión doliente Es el sueño Es el sueño El sustento Máscara siente Máscara siente Máscara siente Máscara y a la cruz Es el sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!